25 de Julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Yo cuando inicié en este caminar, en este andar, no me esperé lo que me iba a encontrar. Yo siempre fui una mujer que no me sentía de ninguna parte. No sabía yo las raíces del cual yo pertenecía, ¿no? Yo nada más me sentía parte de la sociedad y nada más. Vamos encontrando en el camino estas personas que están interesadas en la afrodescendencia, en ver que hay una tercera raíz en la sociedad, que son personas que nadie las toma en cuenta, que nadie se preocupa por ellas. Y en medio donde ellos viven son lugares muy diferentes a los que uno vive, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta que yo era parte de esa gente. Me empecé a dar cuenta que por mi estereotipo de persona, por los gustos, por la alimentación, por el territorio, la gastronomía, por mis costumbres, por lo que yo sentía, ¿no? Porque allá lo que tú ya lo traes, que naces con esta emoción, con esto a lo florido, o a los colores posforescentes, que son cosas muy particulares de las personas afromexicanas. Empecé a investigar mis raíces y me di cuenta que yo pues sí pertenecía. Mi papá era moreno, no vivió en zona afromexicana, por eso no nos sentíamos parte de afrodescendientes. Vivimos con personas de lengua unjabi y pues yo la verdad me sentía extraviada, ¿no? Porque no hablaba ninguna lengua que pudiera comunicarme y convivir. Y yo sentía que estaba fuera de contexto, pues. Y empecé a conocerme un poco más y me di cuenta que la tercera raíz sí existe. Aunque tú crezcas en un contexto, hay cosas dentro de ti que te piden que eres diferente, pues. Que no eres como los demás, no tenemos historia que compartir con nuestros pequeños, con nuestros hijos. Somos morenos y somos negros, pero pues no tenemos historia. Que un libro diga, no, pues mira, así llegaron nuestros ancestros, nuestras ancestras. De esta manera vinieron acá, ¿no? Sí, no hay razas, no existen razas como se ha manejado históricamente, pero hay y existen construcciones sociales que nos marcan cómo nos vemos y cómo nos ven ellos de allá para acá nosotros.